Ese secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Ese secreto seguirá escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó No te preocupes que todo lo nuestro quedó entre tú y yo Ese secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Ese secreto seguirá escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro quedó entre tú y yo Nadie sabrá que tu pecho contito al mío ha latido Te disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos, borracho de amor Me quedé dormido No te preocupes que te adoré con locura No te preocupes que te adoré con locura No te preocupes que te adoré con locura